A través de los registros escolares en la ciudad de Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están arrestando con fines de deportación a padres indocumentados de estudiantes que han nacido en Estados Unidos. Guadalupe Cabrera, presidenta de la Asociación Cultural Mexicana de Brooklyn, lamentó que hay hipocresía del gobernador y alcalde de Nueva York, quienes habían ofrecido que este territorio de la Unión Americana iba a mantenerse como una ciudad santuaria. Tomas clandestinas, presencia de cárceles del narcotráfico, operativos como medidas de contención al ilícito, de orden federal y la petición de investigar empresarios gasolineros, son compartidos por los gobiernos estatales de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco, pero estas entidades comparten algo más, los grupos delictivos dedicados a la ordeña. El número de ejecuciones del crimen organizado en Puebla se ha reducido en los últimos cuatro meses en un 50%. En diciembre del año pasado, en el primer informe dado a conocer, la entidad registraba que cada 6 de 10 homicidios eran cometidos por estas células delictivas, mientras que en el último corte de abril solo se relacionaron 3 de cada 10 asesinatos. Así lo indican datos del semáforo de ejecuciones, que informan datos delante a consultores. A pesar de que este lunes debían de desplazarse al corredor comercial temporal de la 12 Oriente Poniente, los vendedores ambulantes se volvieron a instalar en las calles del Centro Histórico, sin importar que personal de la Secretaría de Gobernación Municipal estuvo desde tempranas horas en las principales vialidades del Centro Histórico para dialogar con los informales. En busca de una educación de calidad, oportunidad de empleo, superación y hasta huir de la inseguridad de sus estados, miles de aspirantes para estudiar en la UAP acudieron al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para la entrega de documentos y la asignación de la unidad académica, donde acudirán para realizar su examen de admisión el próximo 17 de junio. Buenos días, muchas gracias.